El proyecto Titanes Caracol es muy importante para Colombia porque busca promover cambios positivos en el país. Esos cambios no acontecen por maría. Necesitan el involucramiento de muchas entidades, gobierno, empresas privadas y órganos no gubernamentales. El proyecto busca justamente identificar y dar chances de visibilidad a esos héroes que promueven cambios positivos en el mundo. La marca Coca-Cola, así como el proyecto Titanes, también busca promover cambios positivos en el mundo. Hace muchos años Coca-Cola ha investido recursos humanos y financieros en promover salud y bienestar. Nosotros apostamos en dos grandes iniciativas. La primera es traer más información nutricional a la gente para que pueda comer cada vez mejor. La segunda es promover un estilo de vida saludable de movimiento. La compañía Coca-Cola tiene una vasta gama de proyectos de incentivo a salud y bienestar. Voy a citar dos. El programa Apúntate a Moverte es un programa destinado a incentivar niños de 5 a 12 años en escolas colombianas a hacer actividades físicas al menos una hora al día. Este año vamos a llegar a 24.000 niños en Colombia. Tenemos un proyecto Baila Fanta para adolescentes. Es un concurso intercolegial para estimular una competencia de danza. Además de eso, recientemente firmamos un contrato de cuatro años con la selección colombiana de fútbol para inspirar a la gente a tener la misma pasión por el deporte y los mismos valores que inspiran nuestros jugadores. Hay mucha información disponible en la página web de Coca-Cola.